Para limpiar una imagen puedes usar herramientas como pincel corrector puntual. Esta es muy sencilla de utilizar, ya que basta con pintar sobre la imperfección, o en este caso marca de agua, para que Photoshop de forma inteligente rellene el espacio que pintaste. Te recomiendo que la uses en un tamaño muy pequeño y con cautela, ya que cuando trabajas sobre texturas es más que seguro que tengas problemas. Otra de las herramientas es parche. En este caso basta con hacer una selección de la marca de agua, clic sobre la selección y arrastra hasta un área cercana, que tenga una superficie parecida, ya que Photoshop rellenará tu selección con el lugar donde sueltes después de arrastrar. Y por último para este video te recomiendo la herramienta tampón de clonar, y es precisamente lo que hace, clona un área que tú le indiques mientras presionas la tecla Alt, suelta la tecla y pinta el área a rezanar. El resultado final dependerá de tu paciencia para corregir poco a poco las marcas de agua, y también si fuera necesario utiliza otro tipo de herramientas como aquí, que usa la herramienta pincel para dibujar el bigote que había borrado. Espero haberte ayudado.